Música Amigos y amigas sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Horror 24, 24 cuadros de terror, 24 horas del día Yo soy Miki Brijandes Y yo soy Jorge Guevara Y en esta ocasión pues venimos ya con una edición tradicional del programa Porque los que nos sintonizaron la semana pasada se dieron cuenta que hicimos un especial de Horror Mexicano Claro que pues ahí la gente estuvo muy participativa Me dio mucho gusto ver que por fin estamos resonando con el público tanto como local como internacional ya Desde Chulavista nos estaban viendo Sí, estamos planeando hacer más videítos Más especiales, más contenido para ustedes Para todo lo que tengan que ver con el cine de género y el cine de horror Lo puedan ver en su idioma, en un solo lugar Y a lo mejor después lo hacemos en otro idioma Sí, lo podemos hacer Yo estaba viendo En Corea En Arameo Antiguo Ah, sí Claro, porque es terror Sí, sí, cuando se estrenen las escuelas De La Pasión de Cristo Ah, sí, que ya viene en camino Pues estaría muy bien Escucharon bien La Pasión de Cristo 2 Sí, ya Electric Boogaloo Electric Boogaloo Y bueno Miki ¿Por qué no empezamos de una vez con el programa? Con nuestra primera sección llamada Voces de Más Allá Tenemos que comenzar, este, para cambiar un poquito de tono a la plática Con una noticia un tanto triste que los fans del género pues supongo que ya están enterados Los que no, creo que esta es una buena oportunidad para que conozcan y se adentren más a la filmografía de Herschel Gordon Lewis Que falleció el 26 de septiembre y es conocido como el padrino del Gord El padrino del Gord Tristemente acabamos de terminar nuestro episodio pasado cuando se dio la noticia oficial Por eso ya no entró en el programa Y aparte el anterior lo manejaron más como especial Entonces el chico lo metió No, pero digo, igual, o sea, por eso tampoco no entró dentro de Digo, ya tiene una semana que sucedió esto Sin embargo, vale la pena recordar un poquito de la obra de el padrino del Gord Sí, como el nombre lo dice, creo que su legado, si se le puede atribuir algo Es que, por eso se le llama el padrino del Gord Porque empezó a hacer este cine, digo, los que no sepan el Gord Es este cine ultraviolento Ultraviolento que muestra tripas, muertos, desmembrados, ¿no? Decapitados, pero donde es explícito, ¿no? Porque pues a veces queda implícito, muchas veces en las películas viejitas o clásicas Había cosas que quedaban, o sea, los balazos ni siquiera sangre tiraban, ¿no? Y aquí sí, en esas películas se veía muy explícitamente Por ejemplo, hay una parte, creo que es en Slaughter No, no recuerdo Blood Fist Blood Fist, donde está esta muchacha en la tina Y le corta la pierna Sí, Blood Fist del 63 es la primer película Muchos consideran que es la primer película gore de la historia, ¿no? Que hizo estas cosas, pues, de que mostró ya un gore Un desmembramiento Y a color, porque el cine ya era a color en ese tiempo, ¿no? No se había visto como nada igual Entonces, creo que dejó ahí como ese legado ahí Blood Fist, 2000 Maniacs, ¿no? Que es del 64 Y traes uno por ahí, una película Sí, aquí tengo una película que es una de las Que alcancé a encontrar de mi colección Que se llama Cheat Devils on Wheels O que serían las Demonios en llantas, ¿no? Sobre ruedas Sí Que es como una especie Le llaman, este, película como feminista de motociclistas Porque Porque la escribió una mujer, ¿no? Sí, este, que se llama Louise Down Aparte, pues, trató de montar como esta ola de cine de bikers Que se estaba haciendo con los Hells Angels Y Sea Rider Como toda esta cultura O subcultura que estaba haciéndose en Estados Unidos Pero Pero claro, con su distintivo sello de violencia, ¿no? Ajá, y aquí el twist es que son puras mujeres Y tal vez era como una especie de como de intrépidos punks Feministas Sí, más o menos Y pues es también como lo que hizo la de Faster Pussycat Kill Kill Como esta idea de mujeres como golpe peleándose, ¿no? Como peleas callejeras, violencias, asaltos Entonces creo que si tienen chance de ver esta movie O cualquier otra de la filmura Claro, dense una vuelta aprovechando Digo que, pues, digo Siempre pasa, ¿no? Cuando muere alguien Que fue significativo para el género Mucha gente que no estaba enterada de su obra La conoce Entonces creo que vale la pena revisitarla Aquellos que no la han visto, pues Y fíjate lo que es Es una buena introducción, ¿no? Ahora sí que al cine de Gore más puro No se puede de otra manera Y fíjense lo que es el destino Y el mal timing, ¿no? Que se le puede llamar así Porque estaba buscando en Amazon Ver qué películas tenían de la venta Me di cuenta que el 25 de octubre de este año O sea, ya en este mes Va a salir a la venta una colección Que se llama The Fist Que es una colección de 17 DVD Blu-rays De toda su filmografía Ah, mira Entonces digo, esto ya estaba planeado Donde hemos como quedado en un mes Se murió Ya, vamos a sacarla Porque pues no es Juan Gabriel, ¿no? Pero se me hace como muy extraño y triste Pues que él tampoco va a tener chance Como ya de ver su colección Pero va a estar como casi 200 dólares Digo, los que tengan la anilla Pues ahí inviértanle Sobre todo con el tipo de cambio de car Ya, con el tipo de cambio de car Eso sí da miedo 4 mil pesos, ¿no? Pero digo, los que tengan chance de adquirirla O si con el tiempo baja ahí de precio Pues a lo mejor ahí estaremos adquiriendo Esta colección de 17 Blu-rays Con todas sus películas, ¿no? Entonces, pues, digo Qué curiosas son estas cosas, ¿no? Claro Y sí, siempre llama la atención Digo, que fallece alguien Dense una buena Una revisitada su filmografía Siempre vale la pena ver Lo que han hecho los maestros del pasado, ¿no? Sí, que su legado está hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, pasando a otras noticias Y yo quiero hablar un poquito más de estrenos, ¿no? También esta semana se anunció Que por alguna razón El estreno de Rings O el aro 3 Se movió de nuevo Para el mes de febrero del próximo año No, no esté así como muy extraño Eso, yo creo que no le tiene nada de fe a esta película Y que va a estar malita Sí, y más O sea, la Rings que todos estamos esperando este año Es la otra, la de Sadako contra Kayako, ¿no? Y no sabemos si va a llegar aquí, pero No, esperemos que sí Por ahí ahorita vamos a hablar de una noticia De una movie que ya anunciaron Que nos va a llegar Y bueno, yo lo que quisiera preguntarle a la audiencia Es que les parece que hayan movido el estreno de esta película ¿La estaban esperando o no? Digo, yo vi el tráiler Y pues no me llamó mucha atención Se me hizo interesante nada más Pero no como ya necesito ver esta película No, no, creo que ya falló en ese aspecto No, en parte es esta idea otra vez Que en la que han caído muchas películas Es una secuela, ¿no? Es una secuela, pero es como regresar a la gloria del pasado Digo, creo que ya fue Creo que la manera más interesante pudo haber sido Y abordar esa contra Callao Que suena ridículo Sí, el... ¿Cómo dice el género? Y hacen otras cosas ahorita Entonces siento que llega muy tarde Y por eso mismo creo que el estudio O las distribuidores Han de tener como miedo Pero pues, ¿cómo dicen? ¿Qué mejor fecha para estrenarla? Que en octubre, en Halloween Y si... Y aún así la movieron Si ni siquiera esa es buena fecha Entonces pues no sabemos Ya mejor directo de video, ¿no? Ya para que lo hacen de todos P.O.D. Y que el mundo la descubra Aparte de que no tiene como muchos actores de gran nombre A excepción de que Vicente Donofrio sale por ahí Y creo que ya Ah, bueno, sí es cierto Es lo único Y bueno, hablando de cine japonés Ahorita que mencionabas Había con Takayako Hubo una cadena de cines en México Que anunció el estreno de una película Que muchos estamos esperando Sí, de hecho, digo, los Cinemex Que yo te decía hace rato, ¿no? Que no sé cómo sean otras ciudades del país Pero aquí en Tijuana Se nota como muy clara la... Como el tipo de... Como que Cinépolis y Cinemex Tienen estrenos exclusivos Pero Cinépolis son como más para Highbrow, ¿no? Ballet, folclórico, pinche... Ballet ruso, ¿no? Cosas como para la élite Y Cinemex siempre trae como otras cosas más extrañas Como cine japonés Como animaciones Animaciones de Batman Ajá, las películas de Batman, Killing Joke La trajeron ellos como exclusiva Entonces, anuncia Cinemex esta semana Que Godzilla Resurgence Resurge? Sí Que es la versión de Toho Original de japonesa O sea, como su siguiente entrada En esta saga de Godzilla Sí llegará a Salas de México Salas de México Que a lo mejor... Digo, quiero creer que a de todo México Aunque sea en una Todavía no hay fecha, ¿no? Es lo que estamos... No tienen fecha En Twitter Su Twitter dice próximamente Pero esperemos que nos llegue una acá A provincia Y... Y pues poderla ver Y poder cotorrar de ella En próximas ediciones Si no, tenemos que hacer lo que siempre hacemos Y... Y verla por otros medios En otros medios O sea, tenemos que ir al otro lado Ah, sí, sí No... Volar a México Así, claro Con nuestro inmenso presupuesto Sí Patrocinarnos Cinemex Que nos da para películas Colecciones Ediciones de colección Ediciones de colección Y Blu-rays ahí Súper carísimos Son bonitos extraños Bueno, y para continuar con Yo creo ya las últimas noticias del día Son sobre dos series de televisión Que se están trabajando Yo todavía dudo mucho de estas cosas Pero pues hay que hablar De lo que se está haciendo Que son este... Let the right one in Por si no sabían Se está haciendo O se está planeando TNT Planeando una adaptación televisiva TNT Una adaptación televisiva Y ya castearon a su Eli Que es esta vampirita, ¿no? Vampirito Bueno, es una... Porque en el libro Es un niño castrado, ¿no? Ajá Spoiler Bueno, a lo mejor No sabemos si en la serie Van a manejar el mismo concepto En la película Sí se le ve a la niña Cuando se levanta el vestido O algo así Pero ahí sí castearon a una mujer Pues, ¿no? Una niña Claro, sí En esta serie también Es una modelo Que se llama Christine Froset No sabemos si van a manejar El mismo concepto, ¿no? Pero Pues ahí nos daremos cuenta Habrá que ver, ¿no? Y me preocupa un poquito O sea, en TNT Porque manejando Los temas fuertes Que sugiere el libro No sé qué tanto Vayan a poder adaptar Sí, qué tan arriesgado, ¿no? Pero digo Es la misma preocupación Que tenía con El Exorcista Y creo que hasta ahorita Lo están haciendo muy bien En Fox Ajá Entonces habrá que esperar Ver Ya el primer episodio, ¿no? Digo, el episodio de peloto Que a final de cuentas Siempre el episodio de peloto Es algo Y la serie completa Es otra cosa Y la otra serie Que se anuncia O que el director James de Monaco Planteó como Todavía no es seguro Pero lo está lanzando Como al aire Que esté en los planes Es una serie basada En la saga De La Purga, ¿no? The Purge The Purge O 12 horas para morir Así, aquí le funciona así No, nada que ver Pero el mismo director Ha hecho las tres películas James de Monaco Y pues trabajando Con Bloom House Seguramente yo ya había escuchado Que Bloom House Quería entrar al terreno De las series Porque ahorita ya Todo el mundo quiere Como dices tú TNT Todo el mundo quiere estar Ya en ese juego De las series Bloom House No se puede quedar atrás Y siento que La Purga Se presta Porque pues es esta idea Claro, ese episodio Es cada año Pueden hacer alguna variación ¿No? Y pueden ser temporadas infinitas De todos los años Que ha pasado La Purga, ¿no? Siempre entro como con reservas Pero como sí soy fan De la saga The Purge Sí estoy como positivo Y se me hace muy curioso ¿No? Como la tendencia ahorita Es adaptar propiedades de terror Creo que el hecho De que haya sido En los años más redituables Para el horror A nivel mundial Sí Indica que pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué no Entrarle todos a adaptar Conceptos de horror A la pantalla chica, ¿no? Que ya estamos viendo Que la televisión Se está convirtiendo En un medio A veces mucho más interesante Que el cine Bueno, dependiendo A quién le preguntes Pero están haciendo Propuestas muy, muy Novedosas e interesantes ¿No? Por ejemplo, ahí viene también Que hablamos en Westworld En HBO Ah, Westworld Que no he visto el piloto Que ya vi que ya está saliendo Por ahí Pero están saliendo Cosas muy buenas Entonces habrá que Habrá que esperar A ver qué hacen Con estas dos nuevas propiedades Bueno, y hablando de series Digo, ¿qué te parece Si estrenamos también Una nueva sección Aquí en el show? Que decidimos incluirla Porque hace falta Como un espacio Para hablar de las cosas nuevas Que a lo mejor no ameritan Una disección completa Como en el matadero Que pudiéramos Hacer de manera Mucho más breve Mucho más breve Entonces esta sección La llamaremos La morgue La morgue Donde los muertos Aún están frescos ¿No? Entonces Hablando de series Pues yo creo Podríamos mencionar Este Tú ya habías hablado De ellos en el episodio Pasado o antepasado Yo apenas me quemé Los dos pilotos El de American Horror Story Roanoke O mi Roanoke Nightmare Roanoke Nightmare Y el piloto Del Exorcista ¿No? Creo que tú Vas más avanzado Que yo Pero mis impresiones Generales Yo sé que tú Fuiste muy fan De la serie Del Exorcista A mí no me atrapó El piloto Creo que me gustó Mucho más El de American Horror Story Se me hizo más ingenioso Lo que trató De hacer esto Del video Como testimonial ¿No? Que tú lo hayas comparado Con 9-11 De hecho Te digo que me gustaría Que cuando se hagan El doblaje Para la televisión Sería como que Me estaría interesado Que lo hicieran Así como 9-11 ¿No? De oh sí Lo recuerdo Muy bien Fue esa noche Que fuimos a Roanoke Se me hizo muy original Creo que eso influyó Que me gustara menos El del Exorcista Porque se me hizo Como una serie Convencional Convencional Así un drama Tal vez normal Que si va a entrar En ese territorio Este como demón Y cosas así Pero Creo que lo ingenioso De American Horror Story Se me hizo como Si tuviera que seguir viendo Nomás una de las dos Creo que me iría Como por esa ¿No? Claro Bueno yo no Quiero compararlas Porque evidentemente Son cosas muy Distintas ¿No? Este una es de Fox Y la otra es de Pues también ¿No? De FX De FX Pero es como Más subidita Sí Más subidita de tono Lo que me llamó la atención Es que yo a la serie Del Exorcista No le tenía nada de fe Porque pues La película del Exorcista Es una de mis favoritas En todo el género Entonces se me hacía Como una mala idea Adaptarla Sin embargo Lo que están haciendo aquí Es expander la mitología Y jugar con todo esto ¿No? Que plantean Porque aparece Si existe el mismo universo Que Que los eventos De la película original ¿No? Pero que tanto crees Que pueda traer a la mesa Si Lo que pasa es que No has visto el segundo episodio Y de hecho El primer episodio Sí lo sentí como Bastante convencional Hasta que llega al final En la parte donde están Con spoiler En el ático Donde se ve la niña Ya poseída En la primera En el primer episodio Y al final te das cuenta De que todo lo que te plantearon No era Si no te cambian la jugada Sí porque es la otra niña Es la otra muchacha Ajá Entonces se me hizo como Bastante inteligente No darte más de lo mismo ¿No? Porque sobre todo En el género de niñas poseídas Ya estamos bien acostumbrados A ver Sí pues es lo que más se hace ¿No? O se hizo por mucho tiempo Exacto Entonces están jugando Con esa dinámica De una manera novedosa Y en el segundo episodio Te das cuenta Que sí van a expander Este universo mucho más Y no sé Me gustó bastante Es interesante No quiero decir Que da miedo Porque no necesariamente Es algo terrorífico Pero es algo Lo suficientemente interesante Como para mantener Tu atención Pero por ejemplo Y no las estoy comparando Porque diga que se parecen Son cosas diferentes Yo porque las vi Y las acabo de ver El domingo las dos Y pues como que vi Una tras el otro Y me quedé Dejó pensando Que por ejemplo Siento que American Horror Story Este Roanoke Me dejó como Más interrogantes abiertas ¿No? Como este video misterioso Que estaba en el sótano Estos vecinos Hillbillies extraños Como las relaciones Hasta incluso Entre la La esposa de Cuba Gooding Jr. Y la hermana O sea como Me dejó como más Curioso Me interesaron más Estar más los personajes Es que Es en sí Los personajes Ni siquiera Se me hizo curar el padre Que hablábamos Que era de rebelde Alfonso Herrera El padre Tomás Poncho Herrera Sí Que ya Perdón Poncho Yo sé que tú lo estás viendo ahorita Pero sí Sí me decía tu nombre Nada más que no me acordaba En ese mismo momento Se me hizo como bien Fue un único personaje Como que más o menos Se me hizo interesante Entonces todos los demás Siento que no En American Horror Story Sentí como que todo Todas esas puertas Así como que quedaban abiertas O ese misterio Bueno pero siempre es algo Que pasa en American Horror Story Que es una historia Y te digo En el sentido mucho más tradicional Sin embargo Le están expandiendo mucho más No sé Creo que Las dos Pindan para ser series muy buenas Incluso American Horror Story Me gustó que rompiera La narrativa Tradicional Sí, sí Porque ya estaba Muy como Pues era más de lo mismo En la serie Entonces ahora sí Está suave que se hayan arriesgado Como con un concepto Formato no Nuevo, diagonal, viejo Porque ya sé Sí O sea como jugar con esta idea De series del pasado Pero adaptadas al presente Exacto Y bueno pues Digo yo quiero concluir Nada más diciendo que las dos Hasta el momento Son series muy recomendables Yo voy al día Miki Dios te recomendaría Que te le metas ahí galleta Este Lo mejor también Quisiéramos hablar Muy brevemente De Miss Peregrine Porque ya le hicimos un video En Skinner Sí Pues nos invitaron Y tú hiciste mi video también En San Diego Red Sí, en San Diego Red Y fuimos invitados A la función de prensa De Miss Peregrine Ajá Y los niños peculiares Niños peculiares Bastante peculiares Sí, a mí me gustó Mucho la película La verdad A mí también Y te voy a decir por qué Porque yo iba con una expectativa Muy baja por ser Tim Burton Y en segunda Porque yo cuando vi el trailer Dije Esto es Tim Burton Los X-Men Días del futuro Días del futuro pasado De Tim Burton, ¿no? Pero O sea Sí Sí es Pero no es Y me gusta Como esta idea De que los niños Tienen que aprender Cómo utilizar sus poderes ¿No? Sus poderes mutantes Bueno, eso es lo que Impresión que me dio, ¿no? Digo, los que hayan visto No vamos a andar mucho En la película Por ahí ya pueden leer su review O pueden checar nuestro video Si quieren como más detalles Pero Siento Mucha gente Creo que Tiene como esta idea Digo, nosotros incluidos Sobre Tim Burton De que pues ya Ya nomás se siente y cobra ¿No? Yo lo mejor por esta película Lo mejor por eso nos gustó Porque Como que dijo Ahora sí voy a Voy a meterme Es que mira No es una obra original de él No Pero el El material original Sí se prestaba Para que lo dirigiera Tim Burton Creo que eso es un gran acierto Creo que Definitivamente La acción No es el fuerte De Tim Burton Como podríamos ver En el tercer acto Y a mí sí me gustó Ese tributo a Jason Y los Argonautas Spoiler Sí, no, sí Pero digo Está grabado como Un poquito como Con flojera, ¿no? Así ya se siente Como que cansado Pero todo el El planteamiento De personajes El universo Todo eso es lo que Hace muy bien Tim Burton Y aquí también Se ve Es que es una película Como hasta un poco Tranquila No es tan escandalosa Pues hasta eso Se toma tiempo En desarrollar tal personaje Sí, digo Tarda una hora Tardamos una hora Conociendo a los personajes Ajá Y en que salga el villano Sabemos el Jackson Genial, ¿no? Yo creo que Después de Kingsman Este es como su mejor villano Sin embargo Yo creo que Queda demostrado una vez más Que Eva Green Es una fuerza de la naturaleza Verla en pantallas Wow Se roba el show Completamente Como que Ni siquiera aparece Estando en la película No, pero podríamos pasar Dos horas viendo Eva Green Nomás Sentada Leyendo un libro Como las obras de William Shakespeare Y ya con eso sería suficiente ¿No? Como sus expresiones ¿No? Y sus ojos Sí, creo que Si, Peva Green Es genial Y por otro lado Miki Yo quiero hablar un poquito De Viral Que está por estrenar Aquí en México También Digo, ya Está disponible En Viral de Men En Blu-ray También Para aquellos que pueden Ir a Estados Unidos Eh, la película Eh, la película Trata de un virus Zombie ¿No? Bueno Zombie De alguna manera Que yo recuerdo Haber visto El, el Pues el anuncio Y se me hizo una película Muy convencional No me llamó la atención Sin embargo Como tú la viste Me he dado la oportunidad De verla Y me gustó bastante Yo creo que El tráiler No le hace justicia A la película No, y el tráiler Yo les diría Cuando entren al cine Y vean que empieza El tráiler de Viral Mejor cierre los ojos Porque la película Es una película indie Casi más de relaciones Entre hermanas Que de terror Si así tiene elementos De terror Pero Como que creo que La película se va Por otro lado Entonces el tráiler Te pone como Todos los grandes momentos Que la película No tiene tantos Pero los poquitos Que tiene Te los arruinan ahí Y la película Me gustó mucho El personaje este De la chica Y su hermana Como esta relación Y como este miedo De no saber Que está pasando Claro, y el papá también El de House of Cards El de House of Cards Sí, sí Me gustó mucho A mí me encantó Esa película La verdad No la pondré En mi top del año Como tú dijiste Directo el top Pero Si es buena Yo a lo mejor Si queda en un top 20 Tal vez en un top 10 O tal vez top 10 De puro terror Me lleva la atención Que vaya a estrenar En cines acá Se me hace una muy buena Juega No, y eso Es lo que iba Me encanta Pues que es una peliculita O sea que él tenga Una oportunidad De estar en cines Y competir con Monstruos O sea que tiene Más mercadotecnia Y cosas atrás Pues y es Cinepolis Distribución Ahí sí hay que darle crédito A las corporaciones Cuando lo merecen Cinepolis De repente Cinepolis se la avienta Así como películas chiquitas Y hace cosas muy buenas Como traerlas aquí A mí se hace excelente Yo la voy a ir a ver El cine también Aunque ya la haya visto Pues hay que apoyar Al cineasta Digo muchas veces Uno cree que eso no importa Pero sí importa Tú entrar a la taquilla Y pagar un boleto Y ni siquiera a lo mejor La lana no le llega Al director Pero le llega a la distribuidora Y el distribuidor Se da cuenta de que Bueno la gente Si está viendo esta Si le interesó Hay que traer más películas De este estilo Como del género El último turno ¿No viste hace poquito La posición de Last Chief? Sí y yo la había visto El año pasado Por eso es una película Que ya tenía años Pero la sacaron No sé cómo le habrá ido En taquilla Pero son estas películas Chiquitas que se acuerdan Pues siento En la semana que estuve en cine Si entro en el top 10 Eso sí Con cifras de canacine Y lo estuve viendo Pues es que Se me hizo interesante Que estuviera ahí Pero digo La película Es medio convencional A mí sí me dio miedo Me gustó mucho Cómo juegan con todo Hasta el final Yo diría que es medio raro Pero me gustó Que llegara al cine O sea Y eso es lo que regresamos Qué bueno que películas Como esas están llegando A las salas de cine Así no en Estados Unidos Qué bueno que lleguen En México Donde el cine de género Se ha convertido Como en algo En algo tan grande No tenía ni muchos seguidores No y en México Pues para mí no para más El cine de terror Siempre es taquillero ¿No? Porque hasta aquí pegan Películas peruanas Y películas de género Que son No como es la que estaba Hace poquito Que era como de Perú ¿No? Había una película peruana De un hospital Ah sí Bueno entonces Está suave que aquí Llegan esas cosas Y aquí sí se cuelan Como en el top 10 De que en el cine Entonces pues Eso es interesante Ya que si las películas Les gustan o no les gusta O lo merece o no Pero al final Creo que el mensaje Que hay que Con el que hay que darse Es apoyar Al producto chiquito Pues ¿No? Porque luego Se quejas de que Puro Avenger Y Doctor Strange Y cosas así Pero no vas a ver Tampoco las otras No vas a ver películas chiquitas Entonces pues Está bien A mí me gustó Ahora sí A la sección Que todos estaban esperando El matadero Donde vamos a Hacer pedazos A Pedazos Descuartizar Demoler Triturar Tal y como lo hicieron En la historia ¿No? De ahí del pueblito A La bruja de Blair Simón Ya no supe que decirme Que de sus palabras Pues es que sí Digo ¿Qué tanto puedes decir De La bruja de Blair Que no se haya dicho En el 99 ¿No? Sí pues La bruja de Blair Es la nueva película Del director Adam Wingard Con su guionista De cabecera Simon Barrett Que han entregado Obras geniales Digo yo como The Guest You're Next You're Next Bueno Tú eres el siguiente Tú eres el siguiente Entonces Aquí Primero sorprendieron Sería que contaras Como el backstory De cómo lo anunciaron Y todo eso Y por eso traje esto Precisamente Lo que pasa es que A finales del año pasado El director Adam Wingard Anunció que estaba trabajando En un proyecto Como The Found Footage O metraje encontrado Como le dicen por ahí ¿Qué son estas películas Grabadas? Grabadas así con la camarita Que bueno Si recordamos bien Ya se había hecho antes Pero La bruja de Blair Fue una de esas películas Que Fue todo un fenómeno Gracias a eso ¿No? Y lo puso muy de moda Ya son 20 años Aproximadamente De este género Bueno Desde que se revitalizó Este género Porque si llegó a haber películas Yo diría que La bruja de Blair Lo trajo como al espectro popular Pero yo diría que no Explotó hasta actividad paranormal Sí No, no, no Digo Pero si esta no hubiera estado No, sí, yo sé Pero En espectro popular Bueno, ese no es el punto Y anunció que la película Se llamaba The Woods O El bosque El bosque, ¿no? Aquí Esa es una invitación Que nos dieron A la gente que fuimos a Comic Con Las maderas Las maderas O el bosque El bosque Y era Para ir a ver Una función especial De The Woods Donde precisamente Iba a estar el elenco Y el director Adam Wingard Y a la hora de estar sentado En la sala Oh, sorpresa Esa es una Una Secuela de La bruja de Blair Y eso fue Un proyecto Que han tenido En completo secreto Entonces Que es muy difícil Hoy en día Mantener proyectos así Exacto Como Cloverfield Que Anunciaron como Un mes antes, ¿no? De que J.J. Abrams Secretamente Produjo Cloverfield 2 Y ya estaba grabada Y ya estaba a punto De estrenarse O sea, a mí Esos Son esas shocks curadas Que es muy raro Que se venía hoy en día Claro, es difícil Mantener algo en secreto Ahora en la época Del internet Sin embargo Adam Wingard Lo logró Y bueno La gente que no pudimos Estar en esta función Específicamente Nos quedamos con el hype A todo lo que da, ¿no? Porque Minutos después O sea, ya sabes Como es Twitter Rapidísimo La gente empezó A decir, ¿no? Una Secuela sorpresa De De la bruja de Blair Entonces Tardó todavía Más tiempo En llegar aquí A México La película Lo que creo Que unas expectativas Altísimas Y ahora que Tuve la oportunidad De por fin Ver la película En cines Dos veces Dos veces ¿Cómo te diste el tiempo Y las ganas De verla dos veces? Porque pues La primera La fui a ver Con mucha emoción Y la segunda Ya fui con Con la pose Con el sombrero Sombrero de crítico Sombrero de crítico Y así como Y el suéter de cuello Tortuga Y una pipa Y una pipa Y la estuve viendo Y dije No Bruja de Blair Me has quedado A deber Sí Es que por ejemplo Yo vi la Que uno haya visto La primera parte O sea Ya la había visto Pero más bien Habían pasado años La recuerdo Recuerdo más como El mito Que la película ¿No? Como cuando te cuentan La leyenda De no sé quién ¿No? De que te recuerdas Más el mito Y te quedas como Con esa idea De caer Una gran película Que ya cuando la vuelves A ver 10 O quizá más años Después No la verdad No estaba tan suave ¿No? Entonces yo volví a ver La bruja de Blair Después de ver Esta nueva versión Y entiendo Como lo que hizo Y por qué fue importante Pero esa película Nunca ves nada Pues sino más O sea Es el precursor Es el abuelo De todo este género ¿No? Como tú lo mencionas Ese subgénero Que dio Como después a luz A las rec Del mundo La actividad paranormal Y va a haber Que en día Que sí hubo películas Como Holocausto Caníbal ¿No? Que también fueron así Pero digo Estamos hablando De un terror Sobrenatural No de algo real Un terror Sobrenatural De fan footage Que Pues sí Genuinamente El abuelito O la abuelita ¿No? Es la bruja de Blair Sí Sí Entonces siento Siento que esta película Funciona De la misma manera Que funcionó Ahorita hablábamos Este Star Wars ¿No? The Force Awakens Que no es que las esté comparando Pero Que es Como atraer A las nuevas generaciones Este concepto De la bruja de Blair Pero es más Como remake Con nuevos personajes Nuevas ideas Pero En la base O en el núcleo Es lo mismo ¿No? Sí Incluso La película En su narrativo Es muy parecida A la bruja de Blair Tiene casi los mismos bits Es casi una copia Con mejor definición Sí Con mejor definición Y hasta un dron La tecnología Ok Lo que sí le doy crédito A la película Es que mientras la estaba viendo Este Sí me puso tenso En varias secuencias Por ejemplo La escena La secuencia Donde la actriz Callie Hernández Que es la protagonista De la movie Que yo no sabía Que ella Ella va a salir En la Alien De Nueva Alien Covenant Que están haciendo Y No me acuerdo En qué otra película sale Pero Este Por ahí tengo Las datos Cuando se está atorada Como en este túnel Me recordó mucho Como estas películas Del descenso Me recordó Recordó La que salió el año pasado O hace dos años Así en la tierra Como en el infierno La de As Above So Below Sí La que grabaron En las catequenas Que a mí sí me encantó Esa película Mucha gente la menospreció Pero a mí sí me hizo bien suave Esta idea de estar como En lugares cerrados O lugares claustrofóbicos A mí como Mientras la estoy viendo Pues sí me pega ¿No? Ya es después Cuando voy en el taxi Camino a casa Que digo La verdad La película no hizo nada No hizo nada nuevo O sea Y eso es lo que me frustró Porque siento que Sí Mejor sonido Mejores imágenes Los sustos más impactantes Pero Pues qué ¿No? O sea Al final yo sentí que no Y es que esto fue Lo Es una de las manos Que yo tengo de la película Al menos La primera No un poquito Tres cuartos de la película Es un rehash De la primera película Con la mejor definición Van algunos personajes Mucho más interesantes Sin embargo Tienen un uso excesivo De jumpscares ¿No? O sea Que tanto La gente de verdad Te brinque a la cámara Por ninguna razón Se me hizo como Un recurso muy barato Que echa a perder Todo lo que pasa En el último Los últimos 15-20 minutos De la película Que para mi gusto La salvan O sea La película no es excelente Pero se salva Por esos 15-20 minutos Bueno es que la secuencia De la casa es genial O sea Yo quisiera ver el set Donde lo grabaron Porque yo asumo Que no era una casa De mil pisos retorcidos Por arriba y por abajo Pero La manera en que está grabada Pues debe entender Que es una casa como infinita Así O sea Es una casa macabra ¿No? O sea Es una casa No sé cómo No Y en algunos puntos También en esa secuencia La película me recordó mucho A lo que hizo Del toro Cuando estaba entrando A Silent Hill ¿No? Con el videojuego este De P.T. En primera persona Las puertas De la casa así Infinita Sí De que abres una puerta Y es un cuarto Y cuando te regresas Ya estás en otro cuarto Y estás como en otro piso Pues entonces Sí O sea Ese set Digo quisiera verlo Para ver Qué tanto jugaron con nosotros Creo que no criticaría Tanto la dirección De Wingard Pero también se le olvidó De pronto Que es una película Fun footage ¿No? O sea Siento que él es buen director Cuando pues cuenta historias Tradicionales Donde la cámara Omnipresente Y eso Pero Pues hay muchas cámaras Como muy centradas Y tomas muy claras Muy enfocadas O sea Las camaritas Son así como De bluetooth ¿No? Pero jamás se ve la distorsión Y la definición así Impresionante ¿No? No lo que sí Me llamaron Entonces también Es que Pues sí Digo Se pierde un poco El efecto Del fan footage Pero me gustó El hecho de que Corrigiera La cámara Que se mueve tanto Digo Porque ves la primera Y yo me estaba vomitando Se me marie mucho No y luego Pero es que te metes El drone Y no haces nada Interesionalmente No hicieron nada Interesionalmente Con el drone No sirve de nada Yo tenía la idea Y ya pensando en cosas Bueno las brujas Vimos que las brujas Vuelan en una escoba ¿No? Entonces Yo pensando en esta imagen De la bruja tradicional Yo pensaba que el drone Volando iba a captar La imagen De una bruja O algo volando O la bruja O alguien volando Y pues iba a estar Como suave ¿No? Pero Pues ya era uno Quiriéndole Y ya cuando te pones A poner escenarios Como Me empiezas a inventar Escenarios en tu mente Creo que es con una película Ya Si es como te decía Yo ya tenía mis expectativas Altísimas Sin embargo La película se queda corta Salvo los últimos 15 o 20 minutos Que es la secuencia de la casa Que vemos ahí No sé si es la bruja de hablar O no Pero vemos ahí A un ente Que me gustó mucho Si que también es Como de extremidades largas Yo me recuerdo A los de Miss Peregrine Que son como Slenderman Pero no sé como No no Y es que vas de acuerdo Con la leyenda que te cuentan O sea Lo que me gusta también Es que expande el mito De la bruja de hablar Un poquito Le agrega Algunas cosas interesantes Como estos viajes en el tiempo O esos como Bueno Que también es como Algo que salió Mis peregrines No era todo Todos mis peregrines No Sí pero Tiene este Juega con los viajes en el tiempo Juega con el espacio Todo O sea Básicamente Expande el mito De la bruja de hablar Algo como Un poquito más interesante Que te digo Por eso Por ese final Yo creo que la película Se salva Pero no es así Como que digas En mi top del año No yo no sé Si se salva Nomás por eso Honestamente Creo que como experiencia De ir al cine Y asustarte O si quieres llevar Como a tu novia O a tu pareja Y nomás se quieren asustar Puede ser que sí Porque la sala Siempre estaba llena No sé si tú Las veces Las dos veces Que la viste Seguramente en la cena De hecho Todo el mundo Estaba bien tenso Yo también O sea Yo la estaba viendo Pero repito Porque la manufactura Es buena Los efectos de sonido Son impresionantes Sí Yo creo que Ahí se lleva el premio Los que hicieron La mezcla de sonido De la película Porque Yo me seté la duda En medio de la sala Porque Los boletos con anticipación Si me gusta que se escuche Así alrededor Asientos asignados Y lo lograron bien Creo que por eso La película es buena Más no excelente Me queda de ver Me queda de ver La Bruja de Blair Si quieren ver Una buena secuela De La Bruja de Blair Vean The Book of Shadows Claro No Es tan mala Que decidieron ignorarla Completamente Sí ya sé Pero Yo no la tengo Si no lo hubiera traído Aquí como recomendación Pero también la vi Ayer Para recordar El mito Donde comenzó todo Y a pesar de que es mala Creo que tenía buenas ideas Creo que Quería jugar más Con esta idea De que Que pasa en un mundo Post Bruja de Blair Porque esa película Supone que ocurre Empieza hasta como Con clips de documentales Y de reportajes televisivos De que La gente que fue a ver La Bruja de Blair Ahora quieren ir al bosque Entonces juega como Con la realidad Y la ficción De una manera Claro De alguna manera Un poquito meta Ajá Sí Pero ya a la hora De la ejecución No les fue tan bien Entonces Digo eso es como Quizá lo más triste De La Bruja de Blair Como dices tú A lo mejor Las secuencias finales Valen la pena Es una película Que te va a asustar Y digo si quieres Salir en pareja Entre compas Y asustarse Y burlarse Pues a lo mejor Sí funciona Pero bueno Menos en un caso específico Supongo que tú también Ya como fan del director De Winger Como fan De una franquicia Que pesa el nombre Ya cuando te sientas A reflexionar Y dices Realmente no hicieron Nada interesante Nada nuevo Nada que no hayamos visto Lo de los viajes Como y del tiempo Puede estar interesante Pero Y crean esta mitología También de Por ejemplo El final de A1 Que se veía parado En la esquina Así También no la mires A los ojos Y termina Entonces Nomás es un remake Pero con mejor Entonces no sé Me estoy como repitiendo Mucho pero al final Eso es como lo Ese sabor Como hice agridulce Que me dejó la película Como que quería Que me gustara Y al final siento Que no me dio Nada más Que lo momentáneo Que al final Muchos pueden argumentar Que eso es lo que Una película de terror Debe hacer Nomás asustarte Y luego salirte Y ya Miki si tuvieras que darle Una calificación Del 1 al 10 Que calificación le das A la bruja de Blair Yo le voy dando Un 6 honestamente Un 6 Un 6 Por así Un punto arriba De lo aprobatorio Fíjate que yo también Le doy un 6-5 Un 6-5 Entonces creo que Es la primera vez Que medio coincidimos Ahí con una calificación Medio Y bueno Pasemos finalmente A nuestra última sección Del día Llamada De Ultratumba Una sección Donde nos ponemos De acuerdo Para recomendar Algunas de nuestras Películas favoritas Del género Que pues Nos gustaría Traer de la tumba Hacia ustedes Para ver si Si también son Desahogados Y nos den su opinión Miki ¿Con qué película Vamos a empezar El día de hoy? Yo les quiero mencionar De hecho Quería hablarles De otra película Pero no encontré El DVD De hecho hasta Incluso pienso Que a lo mejor Ni siquiera la tengo Y la vi en televisión Por que hable Que se llama Detrás de la máscara La historia De Leslie Vernon Que es una película De unos Y un asesino Que es fanático Como de Los slasher ¿No? Y contrata Un crew de documentalistas Si ya se calla Para que le graben Un documental Sobre su vida Pero la película También se vuelve Medio meta De pronto Porque luego Los documentalistas Se vuelven Como partícipes De una película De terror ¿No? Ajá Resulta que está Detrás de ellos Y que todo Un hoax elaborado Ajá Para matarlos Pero otra película Que por ahí Editó la famosa Cima Entertainment Que era famosa Por editar estas películas Que nadie más quería ver Más que los weirdos Como nosotros De hecho en Estados Unidos La distribuye Fangoria Que es esta famosa revista De Pues de género ¿No? Entre rumor Fangoria Entonces este Camada de revistas Que en inglés se llama The Last Horror Movie La última película de terror Que también es sobre Un serial killer Un asesino Que A manera de Fanfuge Se trata de documentar Sus asesinatos ¿No? Entonces Esta película es del 2003 Y estuvo en varios Festivales de terror Ganó algunos premios Aquí por ahí Se Eh La película de terror Más premiada De la década En Sitges En el festival Fantasporto Creo que es en Portugal El Rojo Sangre Buenos Aires En el Fantasia De Estados Unidos Rain Dance Entonces Fue una película Que en el 2003 Pues anduvo En varios festivales Llevarías vueltas Creo que es una De estas películas Que lo mejor Son más Efectivas En video Que fueron como ya Ahorita serían Lo que fue directo a video Bastante indie Chiquita Pero si tienen chance De ver diario De un psicópata O The Last Horror Movie Pues denle una oportunidad Y bueno La portada no le hace justicia Y bueno Y aprovechando Que ya estamos en octubre El mes de los espantos Yo quiero empezar Con un clásico Yo quiero recomendar El exorcista El exorcista Que en la serie Cuando sale esa canción Yo Te pongo la piel chivita Te pongo la piel chivita Pero Sentí que no se lo mereció Y bueno Aprovechando Que está ahorita La serie El exorcista Vale la pena Revisitar El clásico De William Friedkin Que también es el director De La Conexión Francesa A La Conexión Francesa El exorcista La película De Pues de niñas poseídas Por excelencia Si la mamá La abuela De todas las películas Que Justo la La volví a ver Hace poco Por lo mismo Y si Sigue Pegando los mismos bits Donde debería pegar Es una edición especial Que me encontré Ahí en la mix up Que no pude dejar pasar Porque trae la versión Normal Y la edición Extendida del director Y aparte trae Un librito Con Behind the scenes Aquí los voy a presumir Tantito Con imágenes Y todo Y detrás de cámaras No sé Me gustó mucho Y la verdad Esta película Pues es Es la que puso Al cine de género En el mapa Yo creo que De alguna manera Legitimó mucho Al horror Comercial Si Y era algo Que le hacía falta Porque también En la época que salió Pues sí Causó gran revuelo De hecho Hay miles de historias De la película Y volver a verla Para esta época Se hace esencial Si el horror Siempre Lamentablemente Siempre ha sido Como este género De alguna manera O sea Siempre ha sido Como atractivo Comercialmente atractivo Pero Menospreciado Menospreciado Por los premios Por la calidad De producción Porque lo puede hacer Barato O sea Como El chiste Que hablábamos De Gordon Lewis Todos sus cines Como este cine De explotación Este Que se Es como hacer cosas Comercialmente atractivas Pero De maneras desagradables Baratas Como espantos baratos Y de pronto Llega una película Que le da Le trae como clase Al género ¿No? Y pueden entrar también Como el bebé de Rosemary Como ese tipo de cine Claro De Wicker Man Le dan como otra vibra A un género Que pues Usualmente es como visto Como de chajo Hacia abajo De chajo Hacia abajo ¿No? Si no Y la verdad es que Es una película Que Que tiene de todo Tiene un poquito De drama Tiene buenas actuaciones Una buena dirección El tema clásico Que ya dijimos Y aparte que se convirtió Como en En la meta No por nada Está rankeada Como una de las mejores Películas de horror De toda la historia Si usualmente Queda en primer lugar ¿No? Seguramente O primero O segundo Cualquier conteo Que vean Va a estar por ahí Entonces se me hace Una buena película Para recomendar Ahora que Ya iniciemos octubre Y pues Si tienen la oportunidad De verla Háganlo Así es Y pues yo creo Que con eso Concluiría el episodio De horror 24 De hoy A ver si hay algo Más que quieras Añadir No por el momento Pero vamos a estar Preparando algunas cositas Durante la semana Por favor Estén pendientes Les vamos a hacer Algunas preguntas Hay una trilla Para regalar cositas A ver que A ver que se nos ocurre Y sin más que agregar Pues nada más Quiero agradecerles a ustedes Nuestro público fiel Mi nombre es Jorge Y yo soy Micri Bihandes Les recuerdo Que por favor Nos sigan en Facebook En horror oficial Horror 24 Oficial Este en Twitter Con el hashtag Horror 24 Y también ahí con ese Nos pueden mandar preguntas Y cosas así Claro Si no lo pueden hacer Directamente En nuestras cuentas de Twitter Yo estoy como Arroba Jorge Pilgrim Y yo soy Arroba Bihandes Tanto en Twitter Como en Instagram Y pues Muchísimas gracias Por ver Horror 24 Nos vemos Arroba Bihandes Arroba Bihandes Gracias Gracias